Ese abandono que provocó que los haitianos que escapaban de las plantaciones esclavas, los haitianos, los españoles, los holandeses, los ingleses, los franceses, no eran africanos, los metían en barcos en contra de su voluntad, los cazaban en las costas, los metían en barcos y los traían como esclavos para acá, como animales amarrados. Cuando tenían una mínima oportunidad, ellos escapaban. ¿Hacia dónde corrían? Hacia las zonas que estaban abandonadas, aquí. Y entonces se fueron creando una comunidad. Ahí también se crea la comunidad de los bucaneros, que Juan Bosch dice en composición social dominicana, que es una comunidad, una sociedad endémica de la isla española que no se ha producido en ninguna otra parte del mundo. Estaba compuesta por europeos que no tenían una jerarquía igual que la de nosotros, etc. Pero ahí también se asentaban los piratas en la isla Tortuga. Esa película Pirata del Caribe que Disney le ha sacado miles de millones de dólares, es una historia nuestra, que nosotros no la explotamos porque somos su desarrollado. Pero nosotros tenemos la historia original de Pirata del Caribe. Esa es la formación de República Dominicana de Haití con esa influencia europea. ¿Por qué las Biblias protestantes entraban por esa zona? Porque venían en los barcos que traían los esclavos, en lo que Juan Bosch define como comercio triangular. ¿En qué consistía eso? Los europeos en un crimen de lesa humanidad iban a África, cazaban los africanos, lo montaban en contra de su voluntad en los barcos, lo traían para acá. Ya los indígenas estaban desapareciendo, se estaban extinguiendo por el trabajo brutal y por las enfermedades. Entonces ellos sustituían los indígenas con los esclavos africanos. Entonces los españoles y los franceses ¿con qué le pagaban? Le pagaban con madera, con piel de vaca, con piel de rece, le pagaban con especias y le pagaban con minerales, con metales. Ellos se llevaban entonces los barcos llenos de mercancía, la vendían en Europa y así nació el capitalismo. Mira el rol que nosotros jugamos en la acumulación originaria de capital europeo. Es aquí, con América. Entonces Haití era una de las... En el 1795 España firma... España estaba invadida por los franceses. Y firma el Tratado de Basilea. Entonces el Tratado de Basilea, España para que Francia desocupara Cataluña. Entonces lo que hace es que le entrega la posesión de España en la española. Y por eso es entonces que cuando de Saline y Toussaint se liberan de Francia, en el 1803, la independencia que fue la primera república negra del planeta. Entonces ellos entienden que como esta era posesión de Francia, entonces ellos también lo podían ocupar. ¿Para qué? Para abolir la esclavitud. Y entonces hay una concepción errónea que indica que los haitianos nos invadieron a nosotros. Bueno, culturalmente sí, porque nosotros teníamos una ascendencia española. Por eso se produce la devastación y nos protegen en la ciudad de Intramuro. Pero en realidad esto era francés. En 1822, después de 1834, cuando ellos se independizan, 15 años después, 16, 17 años después, ellos invaden la parte oriental de la isla. Pero esa parte oriental de la isla, España, la había cedido a Francia en el Tratado de Basilea. O sea, ellos no invadieron a República Dominicana porque República Dominicana iba a existir 22 años después.